bienvenido a todos y todas al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon ball legend donde bueno en este vídeo vamos a ver cómo es el krillin stream nuevo vale como el tensión y como el yancha como son esos tres personajes nuevos string los guerreros zeta pero bueno estos personajes cabe decir que bueno ni siquiera he visto todavía lo que hace es decir lo voy a ver con vosotros tengo por aquí la traducción lo vamos a ver qué es lo que hacen pero me ha decepcionado bastante como es el evento que también vamos a ver cómo se consigue de manera más rápida una pequeña guía algo rápido para entrar un poco en contexto así que bueno antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros el canal muchísimas gracias por haber estos miembros si alguien quiere ayudar al canal puede hacerse miembro y ayudaría muchísimo al canal arriba a la derecha tenéis el twitch que es por donde hacemos directo y abajo en la descripción puede tener el discord muy importante pasaros por discord dicho eso el evento me parece una mierda sinceramente pero anda y que has hecho o sea a ver me metes en un evento mal hecho en mi opinión para los eventos que hemos tenido de farmear personaje este es una mierda me mete a tensión y al grillín y el yancha me lo mete en el cooperativo porque me metes en el cooperativo metímelo aquí también y en el cooperativo no me no sé es que a la gente estos personajes no se va a matar a farmearlos pero es que tampoco puedes porque sólo puede hacer estas dos diarias esas dos diarias la de tensión y la de krillín diaria y ya está y no puedes comprar ni puedes comprar zeta power de krillín o de tensión ni puedes comprarlo ni para conseguirlo de ninguna manera no puede gastar energía sólo para conseguir medalla de ésta con la medalla de ésta tampoco para comprar zeta power sólo ese de echaos entonces me parece mal me parece un evento que ni siquiera los puedes farmear para conseguirlo y subirlo algunas estrellas pero ya está y la única manera de subirle zeta power aquí a krillín y tensión pues sería haciendo estas misiones no no tiene más vale además son personajes que luego van a estar en la sumo vale de relleno entonces son personajes que poco a poco o irán saliendo así que tampoco merece la pena mucho matarse por estos personajes a farmearlos bueno son del episodio de cel saga zeta tiene el tag de super warrior vamos a empezar con krillín vamos a ver su main ability de krillín dice que a ver si lo encuentro vale dice deseo de corazón puro dice que reduce las dragon balls del enemigo en tres oye eso está bien cancela las degradaciones de atributos y condiciones anormales de los aliados bueno está bien que podéis esperar de krillín que más dice por aquí dice que más 30 por ciento de daño infringido por super por super warrior o elemento púrpura aliados por 60 contratos de temporizador bueno está bien le dais un hace de subos le dais un buff bastante bueno a todos zeta ability le da super warrior obviamente todo lo van a dar super warrior y habilidades únicas super warrior vale la primera habilidad única dice que resolución del super guerrero aplica los siguientes efectos a sí mismo por miembro de la batalla que sea de super warrior o que sea personaje de color morado dice cuando este personaje ingresa al campo de batalla más 20% de daño infligido dice que reduce el daño recibiendo un 10% por riesgo y 20% del kit recovery bueno ok un support para para super warrior básicamente y luego el otro pues dice que esto de aquí a ver vale la de sensu dice que restaura a ver aplica los siguientes efectos ahora no aparece la traducción a veces se me pierde vale dice que aplica los siguientes efectos a los aliados y la salud restante es del 50% inferior después de que el ataque enemigo haya terminado desactivo una vez de todas los 25 60 la recuperación del kit 30 por ciento de daño infligido para estar super warrior o elemento púrpura destrainada blasnada especial move una especial move muy normal 100% de change de chance ya de infligirse en grado intenso al golpear y la carta verde solar flare dice que te restaura el que en 50 infligo al enemigo con flash infligio al enemigo una degradación de tributo más 30 por ciento de daño recibido por 10 contadas de temporizador eso viene siendo que no tiene no tiene más bueno ok este viene siendo el support de los super warrior ahora vamos a ver atención obviamente también tiene super warrior vamos a empezar viendo la main ability de detención dice espíritu así afilado dice que restaura su salud propia en 25 por ciento cancela sus propias degradaciones de atributos y cancela las actualizaciones de atributos del enemigo puede molestar bastante este personaje es defensivo no se da ningún buff de ataque en la main ok y bueno vamos a empezar viendo la habilidad de única orgullo de super guerrero aplica los siguientes efectos así mismo cuando en función del número de miembros de la batalla cuando este personaje ingresa al campo de batalla si hay tres miembros entonces más 20% de año infligido por 20 contadas de temporizador y reduce el daño recibido en 20 si hay dos miembros reduce el daño recibido en un 20 y menos 3 al coste del strike y del flash y si hay un miembro reduce el daño recibido en un 30% y menos 5 al coste del strike y del flash ok y la siguiente dice que enfoque inquebrantable dice que reduce el daño recibido en un 20% hasta que el combo finaliza al cambiar de cobertura dice que aplica los siguientes efectos así mismo por miembro de la batalla derrotado que tenga la etiqueta de super warrior o elemento verde dice cuando este personaje ingresa al campo de batalla más 40% daño infligido y más 20% la recuperación de del ki vale o sea que no está más del tensión no está mal un tanque bueno y bueno luego tenemos el especial move el trim vean o bin como se diga dice que inflija al enemigo un atributo de don grey de menos uno a nivel de velocidad de sacar las cartas por 15 contados de temperatura es decir cuando tiramos el especial mod pues le van a costar le va a costar más tiras las cartas o sea que van a salir más lentamente y la carta verde dice que restaura el propio indicador de la fuga o sea el esquivar en un 40% dice que restaura gradualmente la salud aliada de la etiqueta de super warrior o elemento verde cada conteo de temperizados para 15 conteos básicamente ya que tampoco bueno es que son personajes que realmente no sé si te podrán servir algún día para algún evento para el pvp no desde luego que no no sé si lleva a los tres a más de siete estrellas no sé si quizás jugando bien algún combate podría ganar pero creo que por los eventos que hay las misiones que hay no te da para ponerlo a siete estrellas ni mucho al menos aquí bueno vamos a ver el yancha a ver qué hace el tito yancha a ver si a ver si está chetado un disparo a la victoria de 5 implicator enemigos con no cambiar el rival no puede cambiar el personaje durante 10 contras de temporada 2 básicamente y reduce el quien restaura el quien 50 ok y bueno la siguiente sería voluntad de super guerrero aplica el siguiente efecto a sí mismo cuando este personaje ingresa al campo de batalla más 30 por ciento de daño infligido por 15 como nadie al coste de blast por 15 con y dice que también aplica los siguientes efectos a sí mismo si una etiqueta de super warrior elemento rojo que no sea este personaje un miembro de la batalla más 20 por ciento de las damas infligido por 15 con menos 5 el coste de blast art por 15 con y ya está y luego dice que enlace entre guerreros dice que aplica los siguientes efectos a sí mismo mientras quedan tres miembros de la batalla más 50 por ciento de plata más infligido no se puede cancelar aumenta la velocidad de sacar las cartas en un nivel no lo puedes cancelar y movilito por ciento de daño infligido por los aliados cuando este personaje es derrotado y ya está y luego el especial móvil sería una kamehameha que dice que 20 por ciento de damas infligido por 15 con a no eso es la carta verde perdón la gama kameha más 20 por ciento de daño de especial móvil infligido por 10 contra la activación y la carta verde si 10 por ciento más de damas infligido por 15 con dice que destruye todas tus propias cartas de strike y se comenta el daño infligido en función del número de cartas de strike destruida vale ya que si destruimos una carta de strike 10 por ciento de daño infligido por 15 con si destruimos dos es un 20 por ciento de daño por 15 con y si destruimos tres cartas de extra ya es 35 por ciento más de daño por 15 con tiene una carta verde interesante y bastante chula en el lancha entonces bueno en mi opinión muy en resumen porque tampoco quiero entrar mucho 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 en detalle con estos personajes creo que ni siquiera hay suficientes personajes como para poder hacer un equipo completo de solo super warrior creo que pueden meter algo un piccolo para meter al clip al grill y es parking bueno lo voy a decir de todas maneras lo que hay estaría el crimen es parking tenemos al crimen es parking tenemos bueno tenemos a string y giros que son super barrio pero en la verdad no tenemos muchos personajes como para hacernos un equipo solo de él solo de super warrior entonces tampoco bueno como solamente es pasarse la stage una vez al día pasaron la una vez al día y el lancha yo creo que es el mejor de los tres yo luego diría que extensión y luego diría que escribí sinceramente pero no me voy a matar a farmear el lancha sinceramente haré las misiones que hay aquí estas de aquí del cooperativo haré las misiones que es pasarte los cien veces al menos cien veces que te dé el que me dé el título los dos remover el slot y y ya está si lo dejan dos estrellas cuando estrellas lo dejo en tres no es un personaje que valga la pena matarse a farmearlo en el cooperativo porque el cooperativo es súper pesado las tres diarias y fuera y las cien esas para el título y fuera así que bueno pues espero que vaya a gustar el vídeo dejármelo en los comentarios qué personaje os gusta más de los tres a mi krill y el que más me gusta así que bueno pues si os gusta el vídeo darle un like suscribiros al canal si no lo estáis activa la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos próximos vídeos del dragon ball legend hasta luego